Francia festejó el miércoles su fiesta nacional con un desfile militar, el sobrevuelo de aviones de guerra y fiestas tradicionales en todo el país después de un año de pandemia que obligó a reducir las celebraciones de 2020. Aunque persiste el miedo al virus, el gobierno decidió realizar el desfile como parte de sus esfuerzos para regresar a la vida como antes de la pandemia. Los escasos espectadores limitados a un pequeño tramo del desfile tuvieron que mostrar un certificado de vacunación o haber dado negativo en una prueba o confirmar que se habían recuperado recientemente del virus. Las mismas restricciones se le impusieron a los que quieran acudir a ver una muestra de fuegos artificiales en la torre Eiffel por la noche. Los espectadores llegaron a París desde toda Francia felices de asistir al espectáculo, aunque un poco molestos por las restricciones. Las mascarillas eran abundantes entre los espectadores y de rigor para los dignatarios que observaron el desfile bajo un telón con el tricolor rojo, blanco y azul de la bandera. Algunos han criticado el manejo de la pandemia por parte del gobierno. Por ejemplo, muchos no gustaron de la decisión de obligar a todo el personal de salud a recibir la vacuna y a todas las personas mayores de 12 años a obtener un pase COVID para poder ir a un restaurante. Por otro lado, muchos médicos y científicos reclaman medidas más estrictas para contener el virus. Hace algunas semanas reinaba el optimismo en el país, pero el estado de ánimo nacional se ha ensombrecido con los nuevos contagios provocados por la variante Delta que obligaron a tomar nuevas medidas. Ana María García, Associated Press.